Bueno, no, tengo la siguiente novedad. Acaba de ingresar a la Corte otro tema jubilatorio de mayor alcance y magnitud que el que tiene que resolver la Corte el 18 de diciembre. ¿A qué me refiero? Sí. Que meses atrás, la sala segunda de la Cámara de la Seguridad Social sacó un fallo muy, pero muy importante. La novedad de ese fallo es que había determinado que ningún jubilado puede cobrar menos del 70% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años al momento de jubilarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes hacen el cálculo. Si arroja menos del 70%, le tienen que dar el 70%. ¿Por qué? Porque el jubilado, en carácter de jubilado, tiene que mantener en su vida, digamos, llamada pasiva, el mismo nivel de ingreso, o bastante cercano, al nivel de ingreso que tenía cuando él estaba activo. O sea, que además de fijar el tema este del índice, la Corte en un momento tendrá que decidir en relación a si las jubilaciones tienen que tener un piso del 70% del sueldo actualizado de los últimos 10 años de la persona que se jubiló de acuerdo a este fallo tan importante de la Sala Segunda de la Cámara de la Seguridad Social. En general, cuando uno escucha todo esto, aparece siempre alguien, en general es del gobierno, diciendo pero si se paga esto de esta manera, quiebra el sistema. El sistema de previsión argentino explota en pedazos. ¿Qué le decís a los que piensan así? A los jubilados le pagaron menos de lo que les correspondía. No es que ahora surge que se le está dando un aumento y no hay cómo financiar. No, al revés. El gobierno se estuvo financiando pagándole menos a los jubilados de lo que se les estaba pagando. Se quedó con plata de los jubilados. No se puede especular. Acá hay una especulación con la menor esperanza de vida que tienen los jubilados. ¿Está claro? Entonces, pareciera que el Estado está esperando que se vayan muriendo los jubilados para ahorrarse, entre comillas, el pago de algo que les correspondía a los jubilados y que el gobierno, alterando las leyes previsionales, alterando o no cumpliendo con las sentencias, etc., se fue quedando con dinero de los jubilados. Que las sentencias no las paga la ANSES. Las paga la ANSES, pero el Congreso, en el presupuesto, hay un artículo especial que determina el dinero que se le tiene que asignar al pago de las sentencias. Porque tampoco el gobierno está cumpliendo con la ley previsional que dice que las sentencias se tienen que pagar a los 120 días. El ANSES, con esa partida del presupuesto, paga unas 30.000 sentencias. Pero son muchísimos más las que debería pagar y, sobre todo, debería rectificar adelante, hacia adelante las jubilaciones de tal manera de no seguir acumulando algo que, lógicamente, después vienen los retroactivos, los intereses, etc., y una deuda que inicialmente era menor termina acrecentándose por el paso del tiempo, por la mayor inflación que hay que ajustar esos Aves y por la tasa de interés que se tiene que aplicar por los retroactivos. Pero no termina la litigiosidad previsional, por eso que estamos hablando actualmente.